8.19, ¿será que los accidentes de tránsito se han convertido en un problema de salud pública? Es la pregunta que se le hace al sistema de salud en Colombia, especialmente en Bogotá, por el gran aumento que han tenido los siniestros, heridos y víctimas fatales durante este 2023. Estefanía, ¿qué tal? Buenas noches. Usted le puso la lupa a esta situación. Cuéntenos, como dice la lona, cuentas claras y chocolates pesos. Así es, Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Mire, lo primero que hay que decir es que al sistema de salud le cuesta 1,1 billones de pesos. Eso es lo que ha pagado durante los últimos años. Pero, ¿qué le parece si primero hablamos de la ciudad de Bogotá? Usted lo mencionaba, durante el último año han aumentado, sin duda, las víctimas fatales por accidentes de tránsito. Veamos. Mire, el primer lugar es para las motos. Los motociclistas son los que más mueren en los accidentes de tránsito en la ciudad. Le siguen los peatones, los ciclistas, los conductores, los pasajeros. Y esta cifra que usted ve allí adicional al final. Los animalitos. Animales, mascotas que pues quedan a la interperie en las calles y 276 han muerto. Una cifra que antes no se contabilizaba, pero ahora la estamos contando. Pero... Uy, qué tristeza esa cifra. Todas las cifras realmente terribles. Todas están muy, muy preocupantes. Antes, a esta misma altura del año, nosotros apenas llevábamos 300 accidentes. Lo que quiero decir que han aumentado significativamente. Significativamente. Esto es una locura lo que está sucediendo en las calles de la ciudad. Bueno, ahora hablemos de qué es lo que pasa en el país. A finales del año pasado se había implementado una ley buscando que más personas accedieran al SOAD y que pues buscaran asegurar a los vehículos para que cuando pasara un accidente de tránsito hubiera cómo responder. Sí, cómo responder. Y que el sistema de salud no tuviera que pagar esa impresionante cifra que yo le mencionaba. Pero mire, según Fasecolda hay 18,4 millones de vehículos y de estos 9,7 millones solamente tienen el SOAD vigente. O sea que más de la mitad anda por allí sin SOAD. Más de la mitad anda sin SOAD. Esos son solo vehículos. Y en motocicletas la cifra también es preocupante porque son 11,2 millones de motocicletas en todo el país y el 59% no tiene SOAD. Wow. Bueno, pero ahora le voy a mostrar otra cifra para que usted se impresione más. Veamos eso que usted plantea. ¿Qué pasa? De los porcentajes de accidentes. Esos vehículos que no tienen SOAD se convierten en vehículos fantasma cuando cometen un accidente de tránsito porque como no tienen cómo responder, lo que hacen es que se dan a la fuga cuando hay un accidente de tránsito. ¿70%? En Bogotá el 70% de los accidentes de tránsito son con vehículos fantasma o vehículos que se dan a la fuga. O sea que la gente queda sin quien le responda. La gente queda sin quien le responda y terminan yendo en esos paseos de la muerte buscando en clínica tras clínica a ver quién los atiende. Pero nosotros le pusimos la lupa, como usted lo decía, a este tema y aquí les contamos cuáles son las cifras que tiene este panorama aquí en la ciudad de Bogotá. Según el Observatorio de Movilidad en Bogotá al día se presentan un promedio de 68 accidentes de tránsito. De estos, según la ADRES, el 71 corresponden a accidentes donde hubo involucrado un vehículo fantasma o uno en fuga, lo que representa un significativo gasto asumido por el gobierno nacional. Nos preocupa porque nos lo han manifestado en muchas partes de la ciudad que el paciente llega producto de un accidente de un vehículo fantasma. Hagamos cuentas, en 2020 la ADRES pagó 4.600 millones de pesos por esos accidentes. En 2021 la cifra incrementó llegando a 7.300 millones de pesos. En 2022 la cifra pagada fue 15.200 millones. Y en 2023, durante el primer trimestre del año, se han pagado más de 3.000 millones de pesos. Esto quiere decir que año tras año las víctimas de accidentes de tránsito que terminan convirtiéndose en pacientes ADRES, dejan un costo exponencial al sistema. ADRES es el que reconoce el pago de la atención que el prestador realiza a la víctima del accidente de tránsito. El prestador lo que hace es un trámite de reclamación ante la entidad en donde nos radica una cuenta de cobro con una factura y una documentación que ya está específica en la normatividad. Y a la pregunta si los accidentes de tránsito de vehículos fantasmas se han convertido en un problema de salud pública, la ADRES lo contempla. El problema es generalizado, es un tema que nos preocupa muchísimo y desde el gobierno nacional estamos trabajando para buscarle soluciones de raíz y de fondo a todo lo relacionado con el SOAT y lo que implican los accidentes de tránsito para los prestadores. Sin embargo, si usted es víctima de un vehículo fantasma, esto no significa que le puedan negar el servicio. Nos preocupa porque nos lo han manifestado en muchas partes de la ciudad que el paciente llega producto de un accidente de un vehículo fantasma y no es atendido. Y empieza pues lo que para muchos ya es conocido el tráfico de la muerte de pasear pacientes de un centro hospitalario a otro. Asimismo, la administradora de recursos ha adelantado una campaña para buscar a quienes se dan a la fuga en los accidentes de tránsito. La entidad ha venido adelantando la identificación de estos vehículos que se escapan, huyen, pero son luego identificados y se precisa que no contaban con SOAT. Tenemos procesos jurídicos hacia las personas que van obviamente encaminadas a recuperar los recursos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.